Bueno, terminó el día de entrenamiento de hoy, hicimos un buen día de entrenamiento. Los tiempos no están bien del todo, pero están contentos por el trabajo de hoy, aprender la pista y conocer el auto. Para mañana tengo que mejorar unas cosas que me dejaron indicaciones y mañana vamos a ver si puedo mejorar esas cosas para mejorar también el tiempo. Acá no se fijan tanto en el tiempo, sino que se fijan mucho en las cosas que haces abajo del auto y cómo andar arriba.